La Parabon, ante el éxito de las primeras películas de Gardel, decide realizar cuatro producciones más, ya con todos los elementos de la época para la cual traslada Gardel y su equipo a Nueva York. Simultáneamente, Carlos debuta en la NBC cantando en cadena para toda América Latina. El éxito es fulminante. Un furor por Gardel se desata en todo el mundo de habla castellana. Filma el tango en Broadway. ¡Presente! ¡Ludy! ¡Presente! 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 ¡New York! ¡New York! Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York Cabecitas adoradas que pierden amor no envidia la senterella no sé vivir sin ella me ripeghi i beticciuli nella mia sede flor ¡Tango White! ¡Tango White! Gracias por ver el video